Guía de Science para séptimo grado. ¿Qué tipo de galaxia tiene una galaxia regular y contiene poblaciones de todas las estrellas? ¿Qué tipo de galaxia tiene forma regular y contiene poblaciones de galaxias viejas? Son las elípticas. ¿Qué es el nombre del cuerpo celeste que consiste en una mezcla de sustancias duras y gases congelados? Es el cometa, el cometa. ¿Qué es el nombre del estudio relacionado a las estrellas, su composición, localización, movimiento y los fenómenos? ¿Cuál fue la contribución de los mayas en astronomía? Desarrollaron calendarios basados en las estrellas. El nombre del filósofo que fue influenciado por las geocentricas teorías de los tales de Miletus y Anaximandro. Este es Pitágoras, el nombre del filósofo que fue influenciado por las ideas geocéntricas de Tales de Miletus y Anaximandro. Levantó tres paradigmas astronómicos, entre los cuales que la Tierra es el centro exacto de los cuerpos celestes. Fue Pitágoras. ¿Cuál fue la contribución de Isaac Newton para la astronomía? Él explicó el movimiento de los sistemas planetarios y la gravedad terrestre. En 1609, Galileo Galilei creó su propio telescopio, que se perfectó. En 1609, Galileo Galilei creó su propio telescopio, que él fue perfeccionando. ¿Qué cuerpo celestial pudo él observar gracias a su invento? La Luna. Argumento usado por Galileo Galilei para defender la teoría heliocéntrica. Las fases de Venus, o el argumento que usó Galileo Galilei, para defender que el Sol era el centro del sistema solar. Un planeta se mueve en una línea desde el Sol que barra áreas iguales en tiempos iguales. ¿Qué ley de Kepler menciona esto? La segunda ley de Kepler. ¿Qué indica Newton's third law en K? ¿Qué indica la tercera ley de Newton? For every force, there is a reaction force that is equal in size but opposite in directions. Que por cada fuerza hay una fuerza de reacción que es igual en tamaño pero opuesta en dirección. Nombre el instrumento que permite la medida de ángulos entre dos objetos o puntos, generalmente el Sol y el horizonte. Ese es el sextante. Se llamada la distancia que existe entre el punto 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 de la superficie de la Tierra y el meridiano de Greenwich. Longitud. ¿En qué periodo did the first unicelular fur of light arise capable of reproducing? ¿En qué periodo el primer ser unicelular fue capaz de reproducirse? Proterozoic period. En el periodo proterozoico. Era in which homo sapiens appear and human civilization evolves. ¿En cuál fue la era donde el homo sapiens apareció y la civilización humana se desarrolló? Xenoside aura, la era xenosaica. Water gases stay contained in the atmosphere is classified in the following earth layer. Hidrosfera. El estado vacioso del agua contenido en la atmósfera es clasificado en la siguiente capa a la Tierra. Hidrosfera. Earth layer consisting of iron y níquel in large quantities. Núcleos. Núcleos. ¿Cuál es el movimiento de la notación? Es un movimiento de ir y venir del eje de rotación. Es un movimiento de ir y venir del eje de rotación. ¿Cuánto dura un día sideral? 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. ¿Cuál es el término de la unidad de longitud equivalente a 149 millones 597 milímetros? ¿Cuál es el término de la unidad de longitud equivalente a 149 millones 597 milímetros? La distancia entre la Tierra y el Sol. La Egeart. El año terrestre. ¿En qué parte del mundo inicia el día universal? ¿En la medianoche? En la otra unidad. ¿Cuál es el nombre del asteroide más grande? ¿Cuál es el término de la teoría del Big Bang es que la luz viaja libremente a través del espacio? El encendido del Universo. ¿Cuál es el plano de planetoides en el sistema solar que se construyó de asteroides? Es un cinturón de planetoides en el sistema solar que está conformado por asteroides. ¿Cuál es el planeta que tiene más satélites en el sistema solar? ¿Cuál es el planeta que tiene más satélites en el sistema solar? Jupiter Earth. El planeta con más satélites en todo el sistema solar es Júpiter. ¿Cuáles son las características de Venus? ¿Cuáles son las características de Venus? Es el más pequeño y más cercano planeta al Sol. No tiene satélites. No tiene satélites. Su superficie está a 477 grados Celsius. No tiene satélites y completa una vuelta alrededor del Sol. O sea, un año de Venus dura 242 días. ¿Qué planeta vemos? Saturn, el planeta con los anillos. Nome de la más densidad o la más densidad de la atmósfera solar que se puede observar durante un eclipse del Sol desde la Tierra. ¿Cuáles son los cuerpos astronómicos que brillan con luz propia? Estrellas. ¿Cuáles son los astros que circulan alrededor de los planetas? Satellites. ¿Cuántos días le toma la Luna a hacer su propia rotación? 27 días. 27 días. ¿Cuál fase de la Luna se enfrenta cuando la Luna está creciendo? ¿Cuál es el efecto que observamos cuando un cuerpo astronómico cubre una estrella parcialmente o totalmente? ¿Cuál es el efecto que observamos cuando el Sol y la Luna están alineados enfrente de la Tierra? ¿De qué está hecho el núcleo de un cometa? Tiene toda la masa del cometa. El universo es full full of world rings and the planets are in one of them, revolving around the sun. ¿Qué filosóferes dice el bot? El que dijo esto fue René Descartes. Con eso terminamos este video. ¡Suscríbete al canal!